bienvenidos a mi rinconcito favorito el día de hoy a pedido de algunas personas estaremos elaborando banderines bicolor en forma triangular necesitaremos dos pliegos de papel cedita de diferentes colores goma lápiz regla tijera y también hilo pavilo si no cuentas con hilo pavilo puedes utilizar lana delgada o quizás hasta rafia vamos a ver la elaboración vamos a agarrar el papel cedita y lo vamos a dividir entre 3 de esta manera lo haremos de tal forma que las tres partes miran lo mismo en altura no y va a quedar este pequeño rectángulo luego de medir este rectángulo podemos ver que mide 50 centímetros si lo dividimos entre 3 te va a dar un aproximado de 16.6666 entonces la base de nuestro banderín puede ser 16.5 redondeando pero por efectos de una pequeña tarea un trabajo en el colegio vamos a darle 16 centímetros de ancho o de base a nuestro triángulo 16 acá 32 y acá sería 48 lo bonito de trabajar en mandarines triangulares es que podemos aprovechar también en la parte de abajo de nuestro papel y vamos a ver que no se va a desperdiciar lastimosamente no se ve la toma completa pero en la parte de abajo de nuestro papel vamos a marcar primeramente el 8 en el centímetro número 8 hacemos nuestro primer punto luego vamos a sumar 8 más 16 y vamos a marcar en el 24 y nuestro siguiente punto más vamos a sumar 24 más 16 que sería 40 una vez que hemos marcado los puntos vamos a formar los lados que matemáticamente sería pues unimos los dos puntos y formaríamos triángulo así y ya tenemos formados nuestros triángulos y si contamos acá tenemos en total 5 triángulos o 5 banderines y lo vamos a proceder a cortar el papel cedita es un material muy delicado entonces vamos a tener mucho mucho cuidado en el momento especialmente de trabajar con goma y ahora hay personas que quizás tengan que hacer banderines rectangulares les voy a enseñar aquí con otro tipo de papel y espero que puedan entender la explicación que les voy a dar la explicación que les voy a dar digamos que ese es el papel no doblas nada más lo doblas y cortas así y luego vamos a doblar en la parte de abajo así luego vamos a cortar así de esta forma o quizás le puedes dar forma de curvas obviamente este el trabajo con este papel es un papel de cuaderno entonces es más tosco no pero al momento ya de que tú abras sus banderines van a quedar de esta forma para dar adornitos dentro del banderín podemos hacer esto y vamos a formar pequeños rombos dentro del banderín esta es una pequeña explicación así va a quedar el banderín y luego ya hecha como acá y pegas y va a quedar así y ya formamos nuestro banderín y ya formamos nuestro banderín rectangular bueno continuando con lo nuestro ya tenemos aquí los dos colores de papeles cortados turquesa y amarillo y vamos a proceder a pegar en nuestro hilo pavilo te recomiendo que al inicio y el final de tu banderín dejes un buen pedazo aproximadamente un metro porque no sabemos que van a hacer los profesores con eso no dejamos un metro de hilo y luego vamos a echar goma ahora acá yo voy a usar una regla y voy a medir exactamente 5 centímetros de separación porque esa fue parte de la tarea que les han dejado a los chicos entonces ves acá debemos tener mucho cuidado les estoy diciendo entonces pegamos dejamos un espacio de 5 centímetros echamos goma y procedemos a pegar así así vamos a ir avanzando hasta terminar el intercalado de de banderín aquí yo ya tengo ordenado los banderines de manera secuencial para no confundirme en el momento de pegar en el pavilo y una manera más sencilla de pegarlo por lo que he estado viendo es echar la goma no arribita donde lo hice al principio sino acá en esta parte donde estás viendo a unos medios centímetros más o menos y luego de echar la goma doblar el papel y ya queda más prolijo inclusive y menos mojado vamos a hacerlo una vez más para que puedas observar y te invito a suscribirte a mi canal si es que no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones además de darnos un like si es que este video te ha servido y por fin ya hemos terminado de armar y hemos esperado que seque obviamente ahora vamos a ordenarlo de esta manera y así ordenado lo puedes llevar a tu salón y entregar a tu profesora bueno chicos espero que les haya servido este pequeño tutorial y los espero hasta la próxima